Hola a todos, mi nombre es Juan Manuel, soy fotógrafo, soy de Argentina. Y bueno, en este primer video les voy a explicar una técnica que yo utilizo mucho y que me encanta. Vamos a ver algunas, mientras vemos algunas fotos, yo voy a ir contándoles. El primer elemento a tener en cuenta es tener un lente lo más angular posible, el que les trae la cámara les va a servir, el 18-55 les va a servir. Yo en este caso utilizo un 17-50, pero si no tienen el 17-50 lo pueden hacer con el 18-55, les va a quedar igual, es más, algunas de las fotos que vieron, que estamos viendo ahora, están sacadas con un 18-55. Si tienen la posibilidad de comprar un 16 milímetros mejor, si tienen un 14 milímetros mejor, si tienen un 10 milímetros muchísimo mejor la foto va a quedar, 10 mil veces mejor. Va a quedar espectacular, cuanto más angular queda mejor. El segundo elemento a tener en cuenta es la velocidad a la que vamos a sacar esta fotografía. Yo utilizo 1.3 segundos, pueden poner 1 segundo, pueden poner 1.5 segundos, no va a cambiar mucho. ISO 100, diafragma cerrado, yo lo utilizo en 9, diafragma 9, lo pueden poner en 7, lo pueden poner en 10 o en 11, tampoco va a cambiar mucho, pero va a depender de la potencia del flash. Potencia del flash, yo utilizo 1 cuarto o 1 octavo de potencia. Después, el otro paso a tener en cuenta es el zoom del flash. El zoom tiene que estar en 70 u 80, y acá lo importante. Flash directo, el flash tiene que estar directo, es la única vez que tienen que utilizar el flash directo, nunca más lo utilicen a no ser que vayan a utilizar esta técnica. En el paso anterior, yo les dije que tenían que usar el zoom entre 70 y 80, ¿por qué? ¿Por qué utilizar el flash en zoom 70 u 80? Si lo ponen el zoom en mínimo, que creo que es 24, ¿qué hace la luz? Al tener 24 milímetros, la luz sale para todos lados, ¿no? En cambio, si ponemos entre 70 u 80, o 90, más de eso no, igual. Lo máximo creo que es 105. Logramos que el flash salga más derecho, entonces le dé más de lleno al objeto que le vamos a sacar. Bueno, y después de todo esto ya llegamos al último paso. Ya tenemos todo. Lo único que tenemos que hacer es sacar la foto. Tenemos el grupo de personas, imagínense que acá están las personas, todos bailando descontrolados. Entonces, miramos, enfocamos, gatillamos, va a salir el flash. Ahí es donde el flash congela la imagen, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ahora captar las luces que tenemos en el salón. Entonces, una vez que sale el flash, nosotros lo que tenemos que hacer es este movimiento. Y esperar que el obturador haga, y ahí termine de sacar la foto. O sea, cuando gatillamos vamos a tener 1.3 segundos para hacer todo ese movimiento. Yo, como sé que esta fotografía la saco en 17 milímetros, no pongo eso. Entonces, lo agarro así, saco la foto y giro. Bien, ahí ya tengo la posibilidad de tener la cámara y poder girarla. En cambio, si la tengo así, es como medio complicado girarla. Entonces, yo la agarro de acá. Tenemos así, gatillamos, sale el flash. Y ni bien sale el flash, ¡tuc! Giramos. Y esperamos ahí a que termine de sacar la foto. Es muy simple. Cuando le encuentren la vuelta, les aseguro que no la van a dejar de hacer. Bueno, espero que no hayan entendido algo. Espero que tengan en cuenta que es mi primer video hablando sobre fotografía. La verdad, es complicado hablar frente a la cámara. Miren que he grabado un montón de videos. Yo tenía otro canal antes. Pero no hablaba tan así. Entonces, capaz que es medio complicado. Pero bueno, van que no es que ya le voy a grabar. Si les gusta el video, denle like. Nunca me imaginé que voy a estar diciendo esto. Pero bueno, todos lo piden. Así que si les gusta el video, ponen like. No sé para qué. Esperemos sumar algo. No sé, no quiero hacer plata con esto. Pero bueno, ponganle like, suscríbanse. Después les dejo mi página de Facebook también. Que es Juan Manuel López Fotografía. Ahí van a ver trabajos míos. Las pueden mirar. Pueden hacerme preguntas si quieren. Yo no tengo ningún problema en responderles. Pueden preguntarme acá en YouTube, en la página de Facebook. No hay ningún tipo de problema. Si los puedo ayudar en algo, los voy a ayudar. Yo también estoy aprendiendo. Aprendo constantemente. Bueno, nada. Espero que les haya gustado este video. No pido tener 10.000 reproducciones. Pero bueno, con que algunos lo vean. Y yo me entere que les sirvió de algo el video. Voy a estar contento. Un saludo a todos. Y nos vemos, si Dios quiere, en el segundo video. Totooi. Y nos vemos, si Dios quiere, en el segundo video. Y nos vemos, si Dios quiere, en el segundo video. Y nos vemos, si Dios quiere, en el segundo video. Y nos vemos, si Dios quiere, en el segundo video.